Buenas tardes, como ustedes sabrán, más o menos en el mes de marzo, el doctor Zamaniego nos corta 88 pacientes con discapacidad por no querer pagar a los profesionales, a los terapeutas, lo que correspondía. 88 pacientes con discapacidad quedaron, nuestros hijos quedaron sin su terapia. Es una vergüenza, se lo dije al doctor Zamaniego. Vinimos muchas veces a hablar con él y nos trató de gremialistas por defender los derechos que por ley le corresponden a nuestros hijos con discapacidad. Y al señor gobernador le digo, tanto pregonan el amor. ¿Dónde quedó el amor para esta gente vulnerable? ¿Dónde quedó su amor, señor gobernador? Puras palabras. ¿Y sabe qué, señor gobernador? Papá, si usted no nos tenga miedo. Pero, ¿sabe qué? Allá arriba hay un Dios que todo lo ve. Se jugó con la gente más vulnerables que los niños con discapacidad. Que hasta hoy en día mi hijo no hace terapia. Y si las hace, las hace algunas. Que tengo que poner de mi bolsillo. Para que mi hijo pueda tener una mejor calidad de vida. Y puede decirme el doctor Zamaniego, ¿por qué no van a la madre y el niño? No hay terapeutas, están todas saturadas. No hay turnos. Entonces, doctor Zamaniego, ¿dónde vamos? A Levita, al digital. Ahí no hay terapeutas, no hay psicólogos, no hay terapista ocupacional, no hay psicopedagogos, no hay fonoaudiología. ¿Qué me viene a hablar el gobierno de amor? Pregonan tanto al amor. Y ni saben lo que quiere decir esa palabra. No saben lo que quiere decir el verdadero amor. No han destruido más de 88 pacientes con discapacidad. Hay chicos que no tienen terapia. Chicos con autismo que necesitan tener su terapia para tener una mejor calidad de vida, están sin terapia. Todo por el modelo formoseño. ¿Qué me muestra alguien? ¿Cuál es el modelo formoseño? Quiero saber. Dejar a estos chicos sin terapia. Dejar a estas familias sin contención. Eso es el amor que ustedes tienen. Pero como le dije al doctor Zamaniego, y esto se lo digo al gobernador también. Hay un Dios que todo lo ve. Y cuando estén sufriendo, acuérdense de todas las personas que hicieron daño. Porque les va a tocar, les va a tocar pagar todo lo que hicieron. Gracias. 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 Gracias.